de estas dos potencias europeas. Qué bueno que nos pueden acompañar para el partido que se viene a continuar. Desde ahí le pegó. El United que se ha puesto en ventaja. Todo aquí en la Copa, incluida la hinchada, está claro. Marito hace ratos que no veía un gol desde tan lejos. ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien. Por eso fue golazo. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario. No le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. ¡Vamos!